Presenta Mauricio Vila proyectos que reiteran a Yucatán como lugar ideal para invertir. El gobernador participó en la reunión anual de Industriales 2022 que se realiza en León, Guanajuato. Ahí expuso el escenario de progreso que vive su estado. Destacó también que en la entidad se han recuperado los empleos perdidos durante la pandemia.